Dicen que aunque tiene cara de santa y no hace nada, ella fue la tercera en discordia y se ha metido con un hombre casado. Maite Perroni está metida en un tremendo escándalo después de que se asegurara que la ex-RBD está saliendo con un hombre casado. La revista TV Notas aseguró que este se trata de nada más y nada menos que el productor Andrés Tobar. Actualmente él trabaja para la cadena Imagen TV y por si fuera poco está casado con la también actriz Claudia Martín, quien al parecer fue la que los descubrió debido a que Maite le estaba mandando un mensaje a Tobar a las altas horas de la noche. En esta revista se aseguró que cuando Claudia le preguntó a Andrés que si había tenido relaciones con Maite, él lo afirmó y por supuesto todo un gigantesco contratiempo se vino encima. Supuestamente Claudia ya tenía algunos meses viendo a Andrés algo distante. Él le decía que tenía muchísimo trabajo en la empresa televisora, mientras que ella estaba súper ocupada viajando a Sonora. Grabando para la telenovela Fuego Ardiente. Al parecer en este lapso de tiempo fue cuando se dio todo el amorío entre Maite Perroni y Andrés. A Clau le pudo muchísimo esta infidelidad, pero al parecer ellos quieren divorciarse pacíficamente. La cosa es que en este triángulo amoroso también está incluido Coco Stambuc, ya que Maite Perroni seguía en una relación con él. Cuando supuestamente Maite se metió con Tobar, al parecer ellos todavía eran novios cuando se estaba viendo con el productor. Y de igual manera en la revista se recordó el año 2008, cuando se empezó a decir que Maite Perroni se había metido con William Levy. Cuando su esposa Elizabeth ya estaba embarazada. Hace unos días la propia Maite Perroni dio a conocer que su relación de 7 años con Coco había llegado a su fin. Y aunque tal cual no nos dio el motivo, muchos pensamos que simplemente se les había acabado el amor. Pero ahora con lo que se dijo en esta revista, toda la historia cambia. Otra cosa que sorprende bastante es que Claudia y Maite eran muy buenas amigas. Ellas se conocían debido a que tenían amigos en común. Incluso Claudia le llegó a presentar a Andrés en varias ocasiones, en algunos eventos sociales en los cuales se encontraban. Se dice que Maite estuvo buscando a Andrés Tobar con el pretexto de que la ayudara a ella y a los ex-RBD para conseguir los estudios de imagen TV, para grabar el homenaje que hicieron recientemente. Pero al parecer ese contacto fue mucho más allá. Y la realidad fue que Maite se estaba viendo en contovar a escondidas. Después de que saliera a la luz esta publicación, en el propio programa de imagen TV sale el sol. Los conductores aseguraron que toda esta historia no era cierta. No están juntos, pero no hay nadie, no hay ninguna tercera en discordia. Ellos mencionaron que efectivamente Claudia y Andrés están separados. Y aunque han visto a Andrés por ahí trabajando, él se encuentra muy triste. Que en su carita se le ve que está muy cabizbajo. Debido a que está viviendo la ruptura en una relación. Cosa que a cualquiera de nosotros. Claro que nos puede. Nunca se habló de una tercera en discordia. Es una separación con mucho amor. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.